buenas supero suena daniel este este y en este vídeo mi gente este como se van vamos a reclamar en las recompensas del evento de dos días ya mi gente que como ven ya el evento de dos días ya ha terminado este como se llama el evento de dos días acá en perú mi gente termina a las 7 de la noche ahora pero no como ven ya bueno ya ha pasado 25 minutos ya son 7 y 25 de la noche acá en perú acá este acá lo los eventos siempre terminan acá en perú a las a las 7 de la noche bueno he estado grabando otros vídeos de mi gente y este y se me ha pasado pero ya bueno ya pero ya lo estoy trayendo mi gente y este y bueno mi gente no sé como lo dije en la pestaña de comunidad no este a este a ver qué personaje me van a dar pero mi gente como como ven como siempre no este dan caja legendaria pero caja de oro 3000 tickets y un personaje al azar no pero como le dije en la pestaña de comunidad no este no no sea este no sé qué este cómo se llama me tocará film mi gente o sea si seguimos en dudas no porque como ven mi gente este en la tienda me están vendiendo a film mi gente yo no entiendo por qué me están vendiendo a film porque si yo si yo no estoy en liga 20 mi gente porque me están vendiendo a film total este en la tienda también no te deberían de salir personajes en la liga en la que estés no no sé yo este es la primera vez que veo o sea otras veces cuando estaba no sé en liga 17 en liga 10 y no sé en ligas en ligas más bajas o sea este cómo se llama no sé 16 supongamos cuando estaba en liga 16 nunca me han dicho que que iba a comprar este paco no o sea así o no a mí nunca me ha salido paco en tienda nunca me ha salido paco en tienda mi gente ni con ni con esquina o sea con cómo se llama este no no sé yo no entiendo por qué me están diciendo que este este cómo se llama este porque me están vendiendo al fin si no estoy en liga 20 no sé mi gente si saben algo a ver dígame los comentarios ya pero no sé si si me están vendiendo en la tienda como digo entonces que entonces me puede tocar fila acá eso es otra pregunta no vigente que nos tocará fila casi decirle acabamos las recompensas como ven ya hemos llegado top 5% no bueno estamos 3% bueno hemos hecho un poco más no de lo porque los puntos no creo que acá son 12 mil puntos pero yo esa vez que me que hice 2175 puntos como ya hace dos meses creo en un evento de ola de casa de steve que hasta ahorita me acuerdo este hice los 12 mil 175 puntos y ni así conseguí el 5% por eso ahora ahora para no ya no ya no caer en ese error por eso ahora hago 12 mil 500 puntos de mi gente cuando hice ese error hay varios me dijeron no en afán ya has tenido que hacer mínimo 12 mil 300 o 12 mil 500 puntos para llegar top 5% yo dije que pero si siempre he hecho 12 mil puntos porque este porque en este evento no ha querido porque creo que fue la primera vez que hizo un ola de casa porque yo yo no sabía que en ola de casa se hacía más puntos pero bueno que mi gente no sé también ya que estamos en liga 19 tal vez no nos tocará a rico y rock y también mi gente no sé aunque están sí que aunque si siguen en acceso anticipado no todavía no están disponibles cargas como ven acá no sé bueno está como ven no estoy ya estoy en liga 19 como ven mi gente y no sé si me tocará a nico y rock y tampoco no sabemos no no sea ahí hay un suscriptor que ya que lo hace un momento o hace un par de horas no más me dijo un suscriptor que ya puse en la pestaña de comodidad no sé a ver qué personaje me tocará no me toca o me tocará quizás a phil el búho y me han dicho que no que no me va a tocar nada y hace tiempo también bueno hace tiempo no hace poco no sé hace un mes me han dicho de que de que en vez de un personaje me van a dar ya que bueno si tengo a todos los personajes de la de tal liga y este me van a dar 12.000 de oro a cambio no y este no no sé este yo tampoco no sé la verdad mi gente no sea yo no sé qué personaje me darán yo no sé si 12.000 de oro me darán aunque lamentablemente no puedo ver si me darán 12.000 de oro no porque miren está 6.4 millones y si me suma 12.000 de oro como dicen como me han dicho otros otros suscriptores no en los comentarios o en la pestaña de comunidad también no de verdad no me acuerdo donde me dicho creo que me han dicho también en la pestaña de comunidad de que no sé de que a cambio a cambio me darán 12.000 de oro pero es que tampoco puedo ver si me darán 12.000 de oro pero mi gente porque miren tengo 6.4 millones no la verdad no sé si si se me sumarán o sea la única forma desde que yo me dé cuenta de que al final me ha dado oro es que eso diga 6 puntos no sé 5 millones o 6 o 6.66 6.6 millones o 6.5 millones porque la caja la caja de oro también da monedas la caja de legendaria también da monedas bueno los tres mil los tres mil tickets se suman aparte pero pero bueno pero bueno a ver hoy este evento ve también de casa de trofeo uy bueno está a su dios cuando lo completaremos ese evento de casa de trofeos bueno en el evento semanal son 24 mil puntos mi gente ahí es bastante bien y me gustaría completar esto no aunque bueno aunque bueno ya tengo a todos los personajes pero yo quiero conseguir tickets vigente quiero conseguir para para cuando termine la temporada no siempre te dan una semana antes para gastar los tickets y así hacerlo gastar lo menos pero pero bueno viviente a verlo vamos a averiguar a ver que no sé si me dan a no yo dudo que me den no 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 me van a dar ni a nico ni a rock y mi gente porque como ven acá siguen en acceso anticipado y nico y rock y diré nico y rock y siguen en acceso anticipado a cambio phil que me lo están vendiendo ya en la tienda eso lo hacen pero eso lo hacen pero este para gastar dinero que no que me lo esté en la liga respectiva porque ahí dice bien claro no se puede encontrar en cajas de liga 20 pero pero yo ni siquiera estoy en liga 20 y ya me lo están vendiendo en tiendas de mi gente no sé bueno mi gente ya sin más dilación vamos a vamos a reclamar entonces pero la recompensa de mi gente ojalá que me den algún personaje de mi gente porque yo yo no quiero monedas yo yo tengo un montón de monedas yo no quiero oro oro yo no quiero nada 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 de monedas tengo un montón de monedas que quiero que me toquen nico rocky o phil mi gente no sé yo no entiendo por qué nico ya siento bien acceso anticipado en ese personaje ya salió hace dos meses ya salió ese nico el dragón ya y siguen haciendo anticipados y si no quedó o sea no cuando sale uno nuevo el otro ya no tiene que estar en acceso anticipado si o no mi gente nico ya tiene que nico ya tiene que nico ya tiene que aparecer en caja si o no nico ya te tiene que desbloquear en caja yo no entiendo por qué nico sigue siguen acceso anticipado no sé que quieren planta como sea claro porque desde acá no sé un par de días seguramente otra vuelta en la tienda así para que te compres con dinero real hace poco lo han estado vendiendo mi gente a 27 dólares creo que lo han estado vendiendo pero acá en perú que son 100 soles más o menos lo han estado vendiendo y yo no tengo plata yo yo ni aunque tuviera me comprarías es que no ya no tiene sentido de que nico siga nico sigue este cómo se llama usted en acceso anticipado pero bueno mi gente ya le damos a recolectar mi gente ojalá que me salga algún personaje no nico rocky o phil pero no se ve mi gente recemos pero no sé si si no se traba mi gente si 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 no se traba es porque me van a dar a no me van a dar personaje pero bueno mi gente le damos a ver que ojalá que nos toque con fe no más mi gente vamos le damos a no no entonces no nos va a tocar no nos va a tocar nico ni rocky ni phil mi gente me van a dar oro entonces a cambio de son bueno que mal pero no sean aún así me lo están vendiendo en la tienda ese ese filo ya bueno mi gente le damos no sé ya que nos hablan fichas para bus quiero fichas para muy bien de para bus para duque bueno para bus más que todo porque porque jade para subirlo a nivel 16 me faltan 800 diré este son 1500 fichas y me falta un montón para duque no sé pues bueno ya quiero fichas vigente le voy a decir de frente a fichas para bus para steve para bus para steve y nadie más pero no a estos personajes los quiero subir de nivel ya que esos son los personajes que yo utilizó en eventos ya bueno vamos voy a subir volumen ya para que escuchen ya bueno mi gente le damos 1 2 y 3 ojalá que no salga ficha para ellos o su otra vuelta a su me tocó ficha para skip y mi gente a este este como se llama ya hice un vídeo mejorándolo a nivel 13 mi gente ahora lo puedo mejorar nivel 14 ya pero será no sé para la otra semana ya lo traeré mi gente no 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 quiero traer vídeos repetitivos vea eso lo traeré uy instinto primario verdad hoy verdad mi gente me olvidé de los distintos primarios nos puede tocar no 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 me acuerdo de quién creo que de sus de de budi la mariquita pero no no tengo existido primero de él pero de quien otro que le subí a nivel 12 hace poco no me acuerdo quién fue el último que he subido también no y iris todavía lo tengo a nivel 11 y no me acuerdo gente nada no sé ya 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 ahí ahí vemos mi gente ya a su 32 mil 490 y 4 monedas perfecto vamos seguimos a ver ya también objetos sandales sagradas para bruce perfecto ya sandales también me gusta el único que no me gusta de acá de ese incina del guardia mi gente es la única que no me gusta aunque en un futuro vídeo igual le traeré no sé conquistando los guardias no puedo dar una un para reírnos con gente un poco ya bueno vamos y siete primero a ver de quién me tocará no sé yo digo de budi la mariquita ya ves budi la mariquita me tocó a soy mí es bien grande o mi sabor amargo es bien grande mío y por qué se ve tan grande asumido es más grande que la pantalla un poco y no me viene un ya perfecto ya vamos con la caja de una cara no me va a salir a huyas a perfecto fichos para casa también lo podemos mejorar a nivel 12 mi gente o y ahorita que terminó la temporada a su con más ganas todavía ya ya bueno me miente este ya está bien fichos para hacerlo mejoramos a nivel 12 perfecto vamos seguimos seguimos ya creo que falta de los tickets no más faltan los tickets a no sin a las 50 fichas ya está bien para la abuela para rubí es un es un velado no que es este es una cabra un velado no hay los tres mil tickets y bueno ya vamos a reclamar esas recompensas también el último en la temporada anterior llegué a 200 158 mil tickets creo 150 mil no me acuerdo mi gente pero pero bueno mi gente no me ha tocado nada no me no no me tocó ningún personaje de mi gente ya a ver cuánto tengo a 6 millones 400 mil 430 mil monedas tengo no me tocó nada de mi gente no sé lamentablemente tengo que subir todavía nivel a liga 20 para que me toque a phil todavía y bueno ahí seguimos haciendo directos no sigue subiendo trofeos no y este igual me miente este como se llama bueno cuando se realicen los trofeos se quitan sin copas también por lo que por lo que veo este quitan sin copas también porque con sus y la veja hemos llegado a 1200 copas ve y miren solamente me quitaron 100 copas con 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 la reseteada de la temporada pero porque ya empezó una nueva temporada de mi gente duran 14 días cada temporada y bueno mi gente mala suerte pero no yo pensé que me iba a ganar algún personaje pero no sé igual voy yo voy a estar haciendo yo voy a seguir haciendo eventos igual de gente para que me toquen fichas no porque ya no me tocan fichas para muy gente mira ya me faltan pocas fichas para muy y no me quiero tocar para subirlo a nivel 15 esto ya ni ni bien me tocan las fichas yo subo el vídeo yo quiero mi buja nivel 15 o para para reventar o ya hay ahí el instinto primero que nos ha tocado verdad que dice sabor amargo no está así como se ve no vamos a leerlo dice dice instinto primero de budi la mariquita que nos ha tocado dice siempre que budi cambia de modo libera de modo libera haya una nube de veneno a su alrededor allá no siempre que budi cambia de modo libera ahí deberían poner una coma no una coma y no todo corrido nomás lo ponemos no ninguno tiene como manos y seis comas pero bueno acá no han puesto diré acá en el instinto primero no han puesto no deberían siempre que budi cambia de modo coma libera una nube de veneno a su alrededor cambia de modo allá claro que él tiene despegue y el otro es de terrestre no tiene modo terrestre mejor dicho y modo aéreo esto no más nos ha tocado tenemos como ven ahí donde vamos a la tienda tenemos 70 72 mil 390 monedas y la verdad no como le digo no no sé si me han dado las 12 mil monedas que me han dicho no o sea no de verdad no sé si mandado porque la caja la caja de legendaria también me ha dado 32 mil monedas y la verdad no puedo distinguir si me si me ha dado 12 mil monedas ya que no me da un personaje no sé si me si me ha dado a cambio 12 mil monedas como como me ha dicho otros suscriptores no digo y bueno mi gente no nos ha salido del evento de dos días y este evento de que es este paso este evento también es bueno mi gente a azul tengo que hacer el directo ya de bajando de copas mi gente ya quiero hacer esto también porque tenemos dos casas de trofeos mía los dos son casas de trofeos ya que hayamos hecho 1500 puntos porque hemos abierto una caja legendaria pero ya que acá también que en este momento de semana te dan ahí te dan puntos también cuando abres cajas por una caja de cuando abres caja le ganara mandado mil puntos y caja de oro también hago una caja de oro me dan 120 puntos y hemos abierto ahí este varias cajas y bueno mi gente si le gustó este vídeo mi gente aunque no nos han dado nada pero ya vamos aprendiendo si es que me dan o no les pediré a mi gente que porfa que dejen su like mi gente suscríbanse que vamos a por los 2000 suscriptores mi gente seguimos creciendo seguimos activos y este como se llama y después de este vídeo mi gente voy a grabar el vídeo de reclamando las recompensas de la guerra de clanes mi gente que ya también ya terminó tenemos como ven caja de esmeralda y este no sé qué será no no sé un emote gratis un skin gratis no este signo de pregunta no y eso lo vamos a reclamar en otro vídeo que mi gente ya y bueno mi gente si le gustó este vídeo mi gente reclamando las recompensas de elementos de dos días suscríbanse mi gente que ya vamos a por los 2000 suscriptores nos vemos con más vídeos adiós